Percusiones, Domingo González Landa Voz femenina, Ami Ramírez Reyes Director musical y sintetizadores El líder de esta agrupación que hoy te va a poner a bailar hasta que el cuerpo aguante Lenin Rodríguez Ramírez El concierto musical Lenin y su piano digital El polipacético de los teclados Desde Emilio Carranza para el mundo Lenin y su piano digital El polipacético de los teclados Agarra a tu pareja y ya no la sueltes Porque estamos a punto de comenzar Audio listo Iluminación lista 5, 4, 3, 2, 1 Uno, uno, comenzamos Gracias ¡Gracias! Vimos un par de locos por dejarnos tirar a mamar Vamos a encontrar otra playa que tenga parte transmoniéndose al viento Vamos a lograr una pobre medida de aquí ¡Vamos, dice! ¡Gracias! 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 un aplauso pues muy contentos amigos de estar con ustedes conviviendo y festejando ahora si este bautizo aquí en este bello salón de igual manera la familia Hernández Sánchez les agradece a todos ustedes familia, amigos su invitación, aplausos para todos los amigos invitados que esta tarde están aquí conviviendo a la vez queremos agradecerles a la familia Hernández Sánchez por ahí también los ricos alimentos de igual manera su hospitalidad que ha brindado para cada uno de ustedes y para los integrantes del grupo y los del sonido nuestro amigo René por ahí presente un aplauso para nuestro amigo de Audio por ahí que se visita el pueblo de la Guadalupe de Veracruz familiar, claro que sí de la mamá, así que pues amigos y más preámbulos pues estamos aquí para ahora si animar la fiesta, para poner ambiente somos un grupo plimacéptico versátil es decir estamos ahora si poniendo toda nuestra música ahora si los sentidos diferentes que ustedes disfrutaron de ayer